¿Qué tal? ¿Cómo están? No, lo que vamos a hacer ahora es una procesión. Hicimos unas grabaciones que trajeron cada uno de lo que consideraba sonidos muertos. Entonces, armamos un cadáver sonoro. ¿Qué tal? En un casete. Y ahora lo vamos a enterrar que está echando bolos. El casete ese. Digamos, ¿y qué es lo que sintetizan enterrar de alguna manera? La idea era hacer una especie de cadáver sonoro exquisito, con lo que cada uno pensase que es un sonido muerto, si es que hay sonidos muertos. Y hay sonidos muertos. Y esta es la idea. Cada uno trajo grabado unos segundos de lo que consideraba sonido muerto. ¿Dentro de una música el sonido muerto? No, no, es un canción virgen donde grabamos esos sonidos. ¿Y cómo se va a difundir esto después? No, lo estamos haciendo en estos momentos. Los demás, una vez que lo entierren en frente. Ahí quedará. Ahí quedará. Y no sabemos si va a haber un artículo que se va a escribir para que los demás sepan que hicieron eso. No, hicimos una convocatoria, si hay una convocatoria. Hay una convocatoria, o sea que va a haber gente ahí de verdad. Nos falta el crítico que no escriba. No. No tengo capacidad para poder escribir esto, pero bueno. Pero la entrevista fue muy buena. Sí, ahora vamos a ir a una vuelta por el Teatro Colón, alrededor del Teatro Colón, con una despedida del cassette, su sonoro, el cadáver sonoro, y después lo vamos a enterrar enfrente en la Casa de la Valle. Y le vamos a poner una clave de sol, despedida, como símbolo. Gracias por ayudarle a nosotros. Gracias. Un maestro, qué grande. Bueno, dame después... Tarjetita, tu chaval. No, no, bueno. Esto, esto. En realidad él es el autor y nosotros ponemos un sonido muerto. Cada uno... ¿Querés escucharlo? Bueno, vamos a escuchar, a ver cómo está yo. Escuchemos. Y se escucha acá, porque está... Es medio... Un instante, diríamos. El instante, eso es un instante. Vaya, va. Pará, 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 que ponemos la historia de nuevo, dale. Pero mira que... Vamos a ver cómo se halla y por el volumen, porque... No importa, pone por el volumen. Va. Escucho. Esa despechada tan sólo con nubes algas, lo sur, da provincia de Pontevedra. E veremos como por la tarde nos falaríamos de esa circulación de norte. Pintamos esas nubes bastante lisas. Neste Terzo Norte non descartamos que algo de precificación ainda polla cae sobre todo a primeras horas, pero xa un mapa pinta distinto no resto da comunidade, con grande apertura de claras. Esta sería a previsión, e agora, amosamos, respecto a fotografías que nos falan da chegada de esa fonte que nos afeita, ese oceo de Pontevedra xa avanzada tarde, captado por sus circunstancias. Los canos rosíes, sin embargo, aguantou bastante fotografía de Pablo Fernández. Sonido Norte. Amén. Amén. Yo estaba escuchando al mediodía cuando almorzaba la película donde está esta canción. No era... La voz de Querés. Es la cantante de la década del 30. Esto es lo del Ramiro, ya lo descubrí. El que tiene orejas sabe, viste. ¿Quién es Pontevedra? Está en España, pero... No, no, claro que tiene. Tú eres de España, ¿no? ¿Una ciudad de Galicia? No, no, sí, sí. Ustedes son de... No, no, yo tampoco. Hija, nieta. No, somos todos sudacas argentinos. ¿Pero me deseo de...? No, ni hablar. Volver al infierno ni otro. Muchos de nosotros hemos vivido allá. ¿Hijaña a vivir? Nunca. ¿En el siglo XX? En el siglo XX. Sí, está bien el siglo XX. Yo he viajado bastante por España y particular y por Europa. Gracias. 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 Me encanta. 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 La víbora nunca. Gracias por la invitación. Por favor, gracias. Seguramente algo va a llegar, ¿no? De todo esto que ustedes le hicieron. Así que gracias. Tarde o temprano nos va a encontrar la policía. Pero que no hayan muerto en serio ahí. No, no. Que no haya calado. Que no haya calado. Es cierto que corre. Que es posible. Estamos recibidos a todos. Jorge Machini dice que hubo el otro. Esa voz me parece conocida. ¿No? No. 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 La TN es el TN de Aguas. Aquí se analiza el horario de protección al menor. La apariencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. La apariencia de los niños frente al televisor. 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 Esta procesión está encabezada por la banda de la música, la diapasón, la metrónoma, la cantada de mejor. La diapasón, la diapasón, la cantada de mejor. El santo de la regulación, pero sí un perciente de brindos en la santa clave del sol, la santa de la normalización. Por eso, hoy como despedida, decidimos establecer el 21 de julio como el día de la santa y la actividad de la música. Seguimos marchando en esta procesión de despedida del cadáver de Coriolo. Gracias. 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 Queremos escuchar, por última vez, este carácter sonado como despedida ante el retierro. La santa similar de la música para decirle a este ejemplo de la música. San Díaz Pasón, San Petrónomo y Santa Clave de Sol. El cual Calaver Soloro ha sido mujer de dientes, defensor. Por última vez, escuchamos que se llaman en cada vez, en cada vez, también, en cada vez. ¡Gracias! Estamos por pasar por la otra entrada del Teatro Colón. La Santa Trinidad de la Música protege al Templo de la Música, el Teatro Colón. Acá tenemos una parada para despedirnos de la entrada de artistas. ¡Adiós, cadáver sonoro! ¡Seguimos! Bueno, con la Santa Trinidad de la Música protegiéndonos... ...y la despedida final del cadáver sonoro. ¡Hasta siguiente! Procederemos ahora a dirigirnos a interrumpir. ...y la despedida final y el Fabricio. Música saluda. ...y la despedida final de mi vida. Que las cruzaron. ...y la despedida final. ...la despedida final delaczynf escala final. Gracias. 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 Bueno, ahora sí Vamos al entierro, por favor Vamos al entierro Vamos al entierro Los que quieran despedirse Pueden despedirse arrojándole Ah, claro Esto es todo memoria, porque son cassettes Que tuvieron grabación Claro, pero Bueno, si alguien quiere Tirarle después Ahí tienen Bueno, a ver Vamos a ponerlo Ahí viene la cosa enterrada con el noble Bueno, acá Con pedazo de vidrio Espejo Espejo, cortito Siempre Bueno De la cinta venimos Y a la cinta vamos De la analogía venimos Bueno Vamos a Arriscar Acá tenemos Ahí está ¿Me tenés esto? Ah Ah, sí Bueno Ahí tenemos Enterrado el cadáver sonoro ¿Me podemos tirar? Sí, sí Ahora Le quieren arrojar Pero podemos poner Ah, no No podemos escucharnos acá más Ya está Está enterrado Ya está enterrado Le quieren arrojar Nos despedimos Bueno, hacemos la despedida Final Que descanse en paz Es un día triste Lo despedimos con un minuto de silencio Bueno, hacemos un minuto de silencio Cuatro, treinta y tres Muy bueno Gracias Hacemos cuatro minutos treinta y tres segundos de silencio Bueno, nos despedimos Bueno Muchas gracias a todos Este es un pequeño Regalo Para el recuerdo Pues el día de Saben que ahora los veintitrés El veintiuno de julio Es el día De la Santa Trenada de la Música Así lo recordaré Este es un autoadhesivo Dame uno Fuera Fabián Obvio Bueno Bueno, acá tienen su autoadhesivo Para recordar esta pista Muchísimas gracias Gracias a todos Todos los años saben que pueden Venir acá Para mí, para mí Sí, sí Pueden venir acá Vamos a ver si El cadáver continúa Uno Dos Ah, para los que no Turco A vos te di, no Sí, sí, te di Bueno Entonces nos podemos despedir ¿Ya está? Sí Bueno, que descanse en paz Cadáver sonoro Y dentro de un año Veremos qué pasa Cadáver sonoro Presente Cadáver sonoro Presente Cadáver sonoro Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Muy bien Muy bien